Hola a todos, soy Ian Stiles y bienvenidos a este nuevo especial del Profesor... digo, de Find Emblem Awakening de conversaciones. Es que tenía un poco de lío, lo siento. Otro especial de conversaciones porque ya llegó un especial nuevo. Me hubiera gustado haberlo hecho ayer, que era el cumpleaños de Sinti, pero... un problemita con Pokémon X. Mejoraría relacional... y este objeto... no le debe haber pasado esto, debe haber sido un glitch. Ni un resultado... y ahora vamos con el especial en sí. ¡Adrien Stiles, Kelab! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué hace aquí esta tarta? Es para ti, Kelab. ¡Adrien! ¡Se me ha visto! El truco está en entrecerrar los ojos y mirar de lado, llevo tiempo practicando... En fin, el caso es que siempre nos ayudan mucho a todos y querían devolverte el fútbol. ¡Gracias! Es lo mínimo que podía hacer. Eres muy amable conmigo, Adriese. Se dice que para lo que hago, me den la cansía demoní y todo esto. En fin, me marcho. ¿Qué demoní? ¿Cómo lo haces? ¿Se ha desvanecido? Es que estoy aquí preparando la cena. Ya lo sé, pero es que has sonreído de manera tan misteriosa y de repente te has esfumado. Como si hubieses alcanzado el éxtasis y te hubieras abandonado el plano mortal. Mucha imaginación tienes. Ajá. Sí, bueno, seguro que he visto obras de teatro. Tienes que dejar de cenar para después. Todo el mundo te espera. ¿Ve por qué? ¿Quién de inculparse por lo del fantasma? No sé, yo no me gusta obtener la atención de la vez un montón. Todos hemos de tener momentos de monotoridad que la... Vale, sí, me da vergüenza que se vuelva al plano mortal. Ajá, lo sabía. Era broma, era broma. Ajá, ajá. Adriense, ¿por qué está fatal cuando le saca el susto? ¡Él es el fantasma! Adrián está ahí, Lucina. ¡Ah! Hola, Lucina. Hola, Adriense. ¿Me estamos buscando? Sí, quería preguntarte algo del futuro. ¿Qué quieres saber? Tu futuro cronista muerto, ¿verdad? Sí fue el traicionado por su mejor amigo o el no que ha escuchado. Por eso decidí unirme al ejército. No confío en nadie que esté cerca de él. Tu misión principal es ensalvarle. Y de hecho, no hay nada más importante. Pero no debe ser fácil sospechar y confiar en los aliados. Lucina, eres muy importante para mí. No soporto ver cómo te haces de mí a ti misma. Oh, Adriense. Tienes que cuidar de ti misma igual que cuidas de tu padre. Piénsalo. ¿Qué sería remedio de él si suponvieras en tanta presión? ¿Puedo soportarla? Es posible, pero, Lucina, te promete que intentaré cuidar más de ti misma si tú me lo cuides y si lo intentaré. Cómo me alivia que digas eso. Para mí es también un alivio saber que te preocupas tanto, Adriense. Gracias. Soy el amigo de Chrome, al fin y al cabo. Adrienne Style, síndico C. Digo B. 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 C. Pero sí, salir de ahí como un ser huyendo del matadero. Pues soy tan loco como para en qué tal ligarme a la novia de otro hombre. Deberías aprender mucho de esta experiencia. La próxima vez te lo piensas a tope antes de echarle el ojo a una mujer. Pues yo creo que cada fallo me permite aprender para el siguiente encuentro. Y a propósito de eso hay una pelirroja que este tipo no tiene remedio. Aunque supongo que todo el mundo necesita una oficina. Tan solo espero que no acabe ensartado en una doctrina de estos. ¡Adriase! ¡Adriase! ¡Me estás escuchando! ¡Vale! ¡Adriase! ¡Braidy! ¡Me cae bien a todo el mundo! Piensan que es una buena estrategia. Sus instrucciones son muy atractadas. Tienen el campo bajo control. Y sé que, de no ser tus indicaciones, no me desempeñaría la mitad de mí. He de más una hecha combatiente y sé que no defienden nosotros. ¿Quién anda ahí? Creo que he encontrado al hombre perfecto. ¡Hola, Brady! ¿Has encontrado qué? ¡Uy, Adriase! No, nada. No pasa nada. ¿Estás seguro? Sí, algo que puedo hacer por ti. Es un placer ayudarte. Tiene que pregúntate. Cuando un dejo un plan, ¿qué es importante para ti? Y eso es que viene hecho algo malo. Vamos, no te hagas el remolón. Respóndete la pregunta. Supongo que lo más importante es el camino despejado. Venga ya, el camino que literal no me esperaba de modo más simbólico, la confianza de los compañeros, los lazos o la eficiencia o la diplomacia. También lo que acabas de decir es importante. Aunque en eso consiste mi trabajo, no, trazo el camino de la victoria. Es decir, no doy instrucciones de forma aislada, sino un plan general. Tanto que tenga más continuidad es lo primero que pienso. O sea, lo que a mí lo que hacía es refigurado. Bueno, sí, los caminos físicos también son importantes a él. Daimor, es un barco que navega rumbo a la victoria y ahí estás conmigo. Están juntos en esto y he de decepcionarme de que aprobáis la ruta. Ya sabéis, entonces para ti es importante que todo tenga cohesión en cielo. Respondido a tu pregunta, no lo sé de mi tiempo para meditarlo a solas. ¿A qué he venido todo esto? Adrien, está ahí Cintia B. Oye, Cintia. Va todo bien, te veo hoy a él caída. ¿Estás enfadada por los chachuecos de la cinega? Pues claro, fue culpa mía de no haberseme lanzado a lo loco. Los otros no me habrían atacado en los dados. Solo los barros sobrevivirán. No te preocupes. También te tengo que pedir disculpas a ti, Adrien. Si ha sido una tonta el bote, lo siento muchísimo. No te martirices tanto. No pasa nada, nadie ha salido herido. Sí que pasa, supongo que hay lucho para dejar a la gente a salvo. Dios, es que vergüenza. Tienes un buen corazón, Cintia. Pero a veces olvida que forma parte del equipo. Hasta los más grandes héroes de la historia tienen un camino nuevo. Ya lo sé, pero si te centras en ayudar al resto de tus compañeros, salvarás a más personas. Además, la gente se admira más a los que trabajan en grupos. ¿Te verás? Y oye, todos pensamos que eres una auténtica heroína, ¿sabes? ¿Qué? ¿En serio? Vale decirte, a partir de hoy trabajar en equipo. Gracias, Adrien. Un placer. Adrien Stiles, Cieron. B. Saludos, Cieron. Te dije que no quiero tener contacto contigo. Si los repones intentaré cumplido deseando esta, pero dime por qué llevo una máscara. Relacionado con el combate, ¿verdad? Tiene que ser algo así. De hecho, si cumple la función de los combates, evita que el enemigo descubra mis emociones. Ya veo, al evitar que el enemigo casta emociones, consigue una ventaja. Es algo que crea confusión al adversario igual que la niebla de la guerra. También impide que el oponente anticipe fácilmente mi golpe. Estoy preparado para aprovechar cualquier truco para darme ventaja a la lucha. Pero tu campo de visión se reduce, ¿no? Eres más vulnerable a más ataques. Sí, es algo que he corregido mediante entrenamiento. He aprendido mis instintos y sentidos para hacerlos más precisos. Soplo del viento, olor del sudor, susurro de acero en el aire. Cosas que siento desde cualquier dirección en que lleve la máscara. No necesito combate, lleno de buen combate. Mi habilidad me va a estar. Me pregunto una cosa. Si la máscara oculta tu emociones a los enemigos en el campo de batalla, supongo también que los aliados evitan que pinces. Yo lucho sin aliados. Sé que eres sufrir de fuerte para sobrevivir solo. Pero luchas solo para tu sobreviviencia. Por supuesto que no. Quiero vencer al mal. Entonces creo que no tomas el camino incorrecto. Explícate. Es bastante obvio. Imagínate que eres el único que sobrevive. A tu alrededor hay cadáveres de enemigos y aliados. Estás solo completamente y irremediablemente solo. Hace la siguiente pregunta esta. ¿Vale la pena? Intentas confundirme. Sí. No tienes más que decir. Ha terminado tu sermón. Bonito discurso esta tenga, pero las palabras se las lleva el viento. Yo vivo en el mundo real donde el poder es todo. Determina quién vence, quién es bueno, quién te dice la verdad y te lo mostraré. Dudo que creas eso. Espero que descubres el rol antes de que sea tarde. Vaya, en este es Lawrence B. Ah, dice. ¿Hoy? ¿Me concebías minutos de tu tipo? Claro. He traído algunos de los ejemplares de escrimonios fútiles que te hablé. Cierto, los que sirven para entender, de qué ganas tenía el chelo en vista. Fantástico, empecemos pues. Con este ejemplar se conjura un torbellino. Este tipo de magia y viento va bien a la batalla, diría mal, diría que es fútil. Y si dicho torbellino está en la palma de la mano, supongo que le conjuro tan poco tonto. ¿Te gustaría ver una demostración? ¡Ya! ¿Cómo se mueve el pequeñín? La verdad que ve en la palma de la mano, pero ha desaparecido. Tiene una vida tan corta como su tamaño y su funcionalidad, con no ser que necesite frisa fresca en un día de calor. Es adorable. Pasemos al siguiente con este juego. Juro ahí tiene un look mágico, pero parece fantástico. ¿Dónde dice el truco? Buena pregunta. Ese chipzo se rompe cuando se deja de recitar. Maracalmo de Valles tiene arbores de la magia con palabras impronunciables. La maestritura de pantas te deja a oscuras. Hasta incluso en los mejores tiempos la magia tiene inconvenientes. Esta magia y belleza de grimonio de telepatía a corta distancia. La telepatía suena muy bien cómo funciona. ¿Alejo? Y bien, ¿puedes oír la voz en mi cabeza? Claro, escucho tu voz. Si me estás moviendo a la palma, me veo increíble. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo no va a ser esto? Me temo que la duración es muy limitada. Solo tiene suerte mientras se contiene la respiración al recitarlo. Y funciona únicamente cuando la distancia es muy pequeña. Entonces, parece mejor hablar con normalidad. Aunque escuchar el eco de tu voz es fascinante. Gracias por compartir esos hechizos conmigo. Ha sido un placer. Existe mucho más cada vez en TVL. No te equivocabas cuando hacía que eran entretenidos. Me alegra que te guste. Si me entretienen, sí que sirven de algo. Estoy de acuerdo contigo. Están entretenidos precisamente por su utilidad. Falta de utilidad práctica. Tendrás más grimorios, ¿no? ¿Te importaría compartir más de otro día? Faltaría más. Será un placer. La verdad, Miriel y Lauren tienen mucho en común. Pero Lauren tiene más buen carácter. A ver, Maribel Stahl. Maribel, respecto al favor que te pedí antes, te doy fe de mis emblemas y brazones. Francamente, querido, yo no. Maribel, ¿dónde estoy? Eres tú, Stahl. Has estado estudiando demasiado. Necesitas un descanso. Apenas puedes mantener los ojos abiertos. Francamente, mi descanso no es... Discúlpame. Quiere decir que no estoy tu inconveniente. Me encuentro perfectamente. Perfectamente te he enviñado durmiendo de fiesta pareada, fiebre, escalofríos. Te lo he dicho. Estoy bien. Tuve la digestión y el periódico. Entonces, debes probar mi tónico. Es para dar un cierto más carácter. Bueno, si hiciste, te lo agradezco. Supongo que será suficiente para aguantar diez más. También tienes que dormir bien. Ya los... ¡Eh, Maribel, hola! Wow. Se ha dormido. Gregor Riken B. ¡Oh, Gregor! Tengo más preguntas. ¡Otra vez, Gregor, tener oídos sensibles no hace falta grichillar como animal! Dejar adivinar a Gregor. ¿Tú quieres saber qué hizo el cromo en la última batalla? ¡Sí! Gregor espera más preguntas. ¡Así que observar cromo como al cromo! Adelante, tú pregúntale. La verdad es que no quiero saber sobre cromo. Quiero más sobre ti. ¿Y por qué eso ahora? Estaba detrás de ti en mitad de la acción. Tú viste alucinante y nunca había visto a alguien lucharme así de bien. ¡Vaya! Nunca prestar atención a Gregor en el campo de batalla antes. ¡No! Pues no creen que era demasiado hijo para insultar interesante. ¡Ah, sí! A Gregor, brutal franqueza de niños. ¡No me han... ¡Oye, que yo no soy un niño, soy un hombre adulto! Bueno, da igual la última vez, vi casi todo lo que hiciste. Es decir, no era mi intención inicial, pero ahora es rápida y fuerte. No sabía que un hombre tan mayor podía hacer esos movimientos. Gregor, aceptar cumplido. Aunque tú no querés ver a viejo desde el principio. Vamos, no quería decir eso. No pasa nada. Gregor, ser muy duro. Hacer preguntas ahora. Pues vale, sí, lo primero. Ahí se queda. Lo A severa, B. ¿Y cómo duele? No, ahora estás bien. Se me dañó. ¿Qué ocurre? ¿Te duele algo? Me he preparado un té medicinal de hierba, lo he hervido, me lo he bebido y el estómago me va a extrañar. ¿Desde cuándo sabes tú cómo preparar el medicamento? No lo sé, solo he echado lo que parecía ya más medicinal. ¿Qué? ¿Es que te falta un tornillo? Tu estómago ya es frágil para que le pongas a echar brebaje. Es que se supone que iba a hacer curar el té. ¿Qué contería estabas diciendo? Si mi cuerpo era más fuerte, estaría menos apocada. Debería de susto a menos por todo y eso. No tendría que molestarte a todas las horas. ¿Y quieres dejar de molestarme revolviéndote las tripas? No, claro que no lo siento. Mírate, quédate quietecita un rato. Vale. Iré a conseguirte agua y medicinas de las de verdad. No te muevas hasta que vuelvas. ¿Me oyes? Sí, señora. Ahora vuelvo. Dios, ¿cómo se puede ser tan cazurra? ¿Por qué siempre tengo que ser la que se coma el marrón? ¿Por qué a mí? Libra Selchete. Dios ese, ese es el chile de un wyvernes desemparado. Si el ojo creo que se acercan. Si ahí estáis increíble que el conmío han afilado tiene. Mi hermana deja de gritar. Lleva un ser escuchado más que suficiente. Lamento si sente sobre el santo de Libra. Que no parece que haya afectado mucho a la verdad. La pena me molesta. No es la primera vez que me veo en una situación así. Si eres tan tolerante por los wyvernes que eres una aventura de los periódicos. La verdad no se trata de los wyvernes. He visto muchas bestias. Y menos algo difícil como un dragón con la deca. Mi hermano no es mi sirviente Libra. Es mi familia. Si me agradeces que ella quiere. ¿Te has atajado tu wyvernes como tu familia? ¿Tan rato tu presente? No es que lo juzgue. Pero no. Francamente lo encuentro raro. No creería que fuera posible establecer lazos íntimos con razas de impares. Pero me alegro de estar equivocado. Esa idea es darla feliz y dice. Vamos deja de adularme. La adulación es un pecado. Nunca recurriría a ella. Pero me he inspirado a seguir. Ese ejemplo. Buscaré a un miembro de una especie diferente. Intentaré ganarme su instante. Espero que sepa con lo que está haciendo. No. Sobre todo con el bros. Que esto es el bros. Linfana. Ve. Ya. La tengo. Fantástico. Ya domina los golpes normales. Va a hacer seguir. Viva. A ver si para este. ¿Eh? Espera. ¿Qué pasa? Se me ha escapado. Me ha escapado. Pues lo siento. Está bien. No te lo esperabas. No. Vale. Limpa. La granza del ataque después de gritar. Nadie te garantizará que tu enemigo grite siempre. No es verdad. Ataque sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Un asilo parado. Alá fenomenal. Has progresado y mucho. Es un ancha parando golpes. Y tu eres un ancha dando sorpresas. Con asilo parado. Qué reflejo está hecha una maestra. Si aunque me ha costado más de un golpe. Un me dole la cabeza. Pero hemos completado la primera fase. Cambiamos el estilo. Como he hecho. No puedo saber con esa actitud. Cuando va a aparecer el rival sin nada previo. Ya ganas. Pero los combates relays son así. Y tienes que aprender a reaccionar rápidamente. Cambiemos un poco. Y te golpeo con un gris morigueso. Parece que esto va a doler más que los mando hasta eso. Ahí está la gracia. Te esforzarás más. Además. ¿Quieres que hay que golpearme con un libro mágico en la cara es correcto? Bueno. Vamos a hacerlo en serio. Además los grimonios lo entenderán. Bueno. Vale. Vamos allá. ¿Estás preparada? Sí. Cuando quieras. No. Alejo. Lucina Yarni. Ven. Ay. ¿Por qué no ciclistizará este corte tan superficial del corazón? Sabía que alguien me había detrás de donde el árbol. Lo tenía que arremeter como un idiota. Al menos estoy vivo y la herida secolera en algún momento. Puede ser peor. ¿Estás ocupado, Yarni? No dime qué pasa. Quieres saber cómo va la herida. ¿Te refieres a esto? Usted bien. Lamento que hayas tenido que ver que me caen en una emboscada obvia. Tú digo bien. Pero ya me conoces. No era una buena batalla si la fastidio yo. Eso no es cierto. Además me alegro que solo se encuentra en superficie. Prometí cuidado de ti y lo siento mucho, Yarni. No te disculpe. Estamos en guerra. Es normal sufrir la herida y el agudio. Pero de falla no. Eres muy amable. Elusión. Aunque yo soy el que ha cometido el error y debes mejorar. A ver, la próxima vez dejaré claro que este conejo no es pereza fácil. Este es para verles ganas un merecido. Por favor. ¿Sí? Ten cuidado. No seas imprudente. Durante el último combate parecía que tú eras el que me defendía a mí. La tontería que te iba a dar a protegerme si lucho por hacer lo mismo. Te entiendo. Pero no pretendas que me quede de brazos cruzados mientras te encargas esto. Si no puedo ayudarte los demás necesitarán ayuda. Igual es que tú. También me preocupo por tenerte a salvador. Somos amigos. Tienes razón. Pero créeme. No me gustaría salir a ir de una batalla e intentar no meterme en lío. Tienes lo posible para que ayuda esté conseguido. Y nos queda una. Donizar llave. Buenas tardes. Aquí tengo los despientes venenosos que me pediste. Déjalas ahí en el sitio virtual. Ahora mismo. Y bien, no me ibas a pedir. Y pedir que no me hagas el tonto al favor. Que sigo sin pillarlo. Quieres que hago algo así con mis poderes mágicos, ¿no? Llevas de aquí semanas. Llevas semanas de aquí para ayer. Traigo me cargar a los patímenes. Al principio me hacía gracias, pero me ha sido de mucha utilidad. Así que adelante. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué quieres cambiar? No necesito que hagas nada. ¿Cómo dices? Pues que no quiero nada en particular. No te pido nada. Debe haber una címpula que ayude mucho. Pues no. Nada especial. Así es como hacemos las cosas en la idea. Si un mago iba a echarnos una maldición de allí, todo el mundo arrimaba en nosotros. Lo mismo para construir graneros, arreglar cerca, limpiar pastos. Así que ayudabas a los magos para lanzar maldiciones sobre vosotros. De eso se trata lo de las maldiciones. Usarte culturas oscuras para el bien común, ¿no? Si ayuda a todos. Ayuda a todos los custodios. ¿A que sí? Porque ese podría ser el favor. Pedistele que use más magia buena. No sé quién te enseñaría a los que son las maldiciones, pero no funcionan así. ¿Ah, no? Dios, es un milagro que todas ellas sigan bien. Pero de acuerdo, intentaré echar la forma de la magia buena. Mientras tanto, todo sigue me trayendo fecimela. Yo juego tanto hecho. Esto va a ser la más de útil sobre todo para mí. Bueno tíos, ya no quedamos más. Aquí es Adrien Stiles y nos vemos en el próximo especial.